de la calle, 20-21, todas las mañanas de 9 a 13. Bueno, un saludo a todos los que trabajan en otra radio, pero nos están escuchando, un beso grande a todos. Y ahora llegó el momento de hablar con la número uno, la que más sabe de teatro, la que más sabe, la divertida, sensual, beboteadora, ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, May? Viernes. Está como tranquilo igual hoy, ¿no? Viernes, pero estamos como calmos. Sí, porque ya arrancamos a la mañana, o sea, es el quilombo que hicimos, casi nos echan de edificio. Ay, no, que escuché desde el RCP. Bueno, lo que pasa es que ahora somos médicos, no podemos. Claro, son serios. Totalmente. No, igual le puso mucho ritmo, estuvo espectacular. Sí, espectacular, aprendimos. Pará, ¿estás bien? Porque maniobra de Henrich. Mirá que vamos todos. Sí, sí, sí. Respirá fuerte porque te va más. No, no me resistí. Ahora todos sabían y querían hacerle. No, 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 no. Al ombligo, al ombligo. Yo teórico me saqué ocho, porque dije un algo bien, pero después práctica parece que estuve media acelerada un cinco, así que yo te diría que sería la última que te ayudaría. Yo los vi, los vi muy bien con los bebés, todo perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está May? ¿Qué hay para ir? A ver, vuelven los teatros, volvieron ya, ¿no? ¿Volvieron? Este fin de semana son los que es cuando más terminan de volver. Entre julio y agosto vuelven todos los teatros. Bien. De a poco también. Esperemos, esperemos que se pueda seguir, sí. El otro día fui a ver una obra que vamos a traer la semana que viene, no la voy a spoilear. Había 400 personas en un teatro de mil. Claro. Ah, claro. No, no, no. En un teatro de mil había 400 personas. Frío el día que te llamé, que te contesto y acá muerté el frío. Igual, da, es verdad lo que hablamos del otro día, da un poco de fiaca al principio salir, ahora cuando estás ahí decís, qué hermoso volver a salir al teatro y al cine, volver a encontrarse con, me encontré con una cantidad de gente que no veía hace yo mil años en la fila. Claro. Actores que van a ver, actores, amigos, la gente y mucha gente que me escribió también para decirme qué vuelve para chicos. Ah. Porque también te lo pides ahí adentro, así que la semana que viene vamos a contar. Tengo dos propuestas. Una para el que quiere salir y otra para el que quiere acobacharse, que también todavía hay mucha gente. Ah, bueno. Ebe es de acobacharse. Ebe ve mucho por streaming, ¿no? Ebe es como... Sí, veo bastante por streaming. Igual estoy tratando de salir más. Estoy tratando de salir más, que me vea gente. A mí me da mucha lástima, que mucha gente no vea esto. Que te vean. Sí, que salga de noche, porque si no tenemos que fumar el satinado nosotras. Viene la cara toda satinada toda la mañana. Ebe 11 a las 9 de la mañana. Es que viste que como no salís a, te maquillaste, peinaste, peinaste para ir al súper. Sí, es hermosa. Me encontrás, ¿sabes? En el súper, suca y la ves toda preparada para el video. No, me da un poco la luz y te refleja y te quedas medio ciego ahí como... Hace mucho no ponemos el video en YouTube, ¿eh? No, no lo pongan. No lo pongan. Aparte, me da un poco ya de... ¿Qué cosa? Verlo así, digo, uy, qué fuerte. Es un video que está chapando con Fedeval. Ya lo vi. Por eso. Una diosa. 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 De hecho, ese fue mi último beso. El otro día me lo recordó Andrés y dije, uy, qué mal que estoy. Qué suerte. Pero eso no es lo importante. Volvemos a América Pela, por favor. Que hay dos propuestas. Una, si te querés acobachar y otra, si querés ir al tío. Ay, qué memoria que tiene. Muy buena memoria. Por Dios. Bueno, entonces, primero quiero decirles que... Primero les quiero contar que el sorteo de las clases, antes que me olvide, pueden matar. El sorteo de las clases que voy a hacer, la semana pasada, tuvo 4.400 pedidos de sorteo. Está ahí en Espacio Potencia. Me puse muy celosa. Así que dije, voy a hacer un sorteo desde mi cuenta de Instagram. Que nunca hago, nunca hice, nunca hice. Sorteo de una beca, teatro, dirección y dramaturgia. Ciclo de clases online, coordinado por Medescapola con Claudio Tolcachir. Va a ser el 11 de julio. El 17 de julio, Daniel Veronese. Y el 24, Javier Dolte. Tiene una onda de baraglia, Javier Dolte. Un genio. No, no, pero difícil. La foto. Más o menos, sí. Muy guapo, muy inteligente. Un súper director. Bueno, Sunset Boulevard. Director de Sunset Boulevard, filosofía, vida, bajo terapia. La misión de la familia Coleman. Una de las obras más premiadas del mundo. Entre Mías, Llamado, Deseo, todo. Información e inscripción. Espacio Potencia. Me tienen que seguir a mí. Punto com. Tienen que seguirla a arroba Mayescapola. Le gusta N. Salvarrey. Arroba Mayescapola. Mercedes Morán, ok. Le pone aplauso. Peterson, Carla, aplauso. Toda la... Sí, sí, sí. Su séquito. ¿Mis qué? Su séquito. Mercedes Morán, Peterson, Carla, el Pato Maggioni. ¿Quién es el Pato Maggioni? ¿Quién es? ¿Quién es quién? El Pato Maggioni. No sé, chico. Un usuario. No sé. Tienen que seguirme a mí, pedir la beca y hacer lo que dice el sorteo. No conozco a toda la gente que escribe ni idea. Bien. De Niro, Robert, ok. Good, good, May. Bien. Sí. Bueno, y les cuento las dos propuestas que tengo. Arroba I am Pachino. Sí. Bien, excelente, ok. I am Pachino, ok. Soy Pachino. Guión bajo 2021. 2021. Exacto. I am Pachino, ok. Sí. Bueno, así que nada, voy a hacer una beca la semana que viene. Buenísimo. Después tengo dos propuestas. Una, volvió a estrenar la gente de Solo Llamé para decirte que te amo. Esa obra que yo... Solo Llamé para decirte que te amo. Ay, que ella estaba así con los hijos, le estaban haciendo las cosas y cosas y atiende por teléfono. La historia de Patricia, que podría ser Lisi tranquilamente, tenemos un reemplazo, ya lo dije, que tiene sus hijos, la novia del hijo, la hermana, una vida difícil, un poquito maltratada por la familia, que recibe un llamado del pasado, de alguien del pasado muy importante. Lo voy a spoilear. Sí. Es uno de los grandes amores de su vida y tiene que elegir si se queda en esa familia monótona, aburrida, sin nada, que ama a sus hijos, por supuesto, o le cambia la vida para siempre, siéndose a donde propone este gran amor. Divertida, espectacular, en el Teatro Picadero, que es de los pocos teatros que volvió con toda la programación, porque hay muchos que están volviendo, el Picadero volvió con todo, y toda la gente que sigue al Instagram de Solo Llamé para decirte que te amo, todos tienen dos por uno. Excelente. Bien, bien, bien. La última vez que fui al teatro, fui al Picadero, a ver emprenderos. Emprenderos, claro. Después vino la pandemia, vino todo. Estás pensando que con la compra de entradas, digo, muchas funciones, capaz que tenés que comprar para dentro de una semana o dos, porque hay muchas obras que están volviendo que en realidad lo que están haciendo es reponiendo funciones que ya tenían vendidas durante la pandemia también. Sí, la verdad es que hay muchas que sí. Hay veces que no vas a poder conseguir entradas, pero conseguís para la siguiente semana. Para algunas sí. En el caso del Picadero, que fue el primer teatro que volvió hace dos semanas apenas se abrió, abrió todas las funciones. O sea, repuso las funciones. La camisa, jauría, todas, 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 y casi todos tienen dos por uno. Hay lugares, un teatro bastante grande con todo el protocolo, pero siguen a Solo Llamé para decirte que te amo. Y todos tienen dos por uno para los martes a las ocho. Yo ya fui tres veces, la recomiendo un montón. Era re fan. Re fan, re fan, el son valiente. Todos unos genios. Liz, si tenés que ir, tenés que ir. Voy a ir. Martes a las ocho. Y después tengo la opción Covacha, la opción del que quiero quedarse en casita. Hermoso, tomándose un mate, un vino, quedarse en casita. Que es una obra de teatro un poco audiovisual, un poco teatro, un poco poesía. Se llama Eterna Alejandra, sobre Alejandra Pizarnik. Son textos divinos, hermosos, que hacen Celeste Cid, Cecilia Roth. Ah, es fanática Celeste. Sí, Virginia Lago, Malena Solda y Damián Lomba. Empezó en plena pandemia, leyendo poesía, en un ciclo que se hacía en Instagram. Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y Damián les dio a estas cinco actrices los celulares, para que hagan ellas lo que querían visualmente. Después se armó más obras. Esta es la segunda como tanda. Sale 200 pesos la entrada, nada más. Nada, nada. En las empanadas. La pueden ver por alternativa teatral. Es hermosa, yo la vi el otro día. Yo la vi a las 10 de la mañana, porque vos compras la entrada y tenés 24 horas para verla. Ah, buenísimo. Entonces vos compras la entrada el domingo y tenés hasta el lunes, y la ves cuando quieras, las veces que quieras. Genial. Vamos a escuchar, así para empezar el fin de semana, un minuto de Celeste Cid, nuestra amiga hermosa. Que es un pedacito chiquitito de una poesía de Alejandra Pizarnik. A ver, May, 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 presentalo entonces. Esto, lo que vamos a escuchar ahora, es de un nivel, Andy, chicos, excelente. La ladrilla. Tengo aquí, era. Tengo aquí, era. Por favor, escuchémoslo. A ver, Zuka. Escucho resonar el agua que cae en mi sueño. Las palabras caen como el agua. Yo caigo. Dibujo en mis ojos la forma de mis ojos. Nado en mis aguas. Me digo en mis silencios. Toda la noche espero que mi lenguaje logre configurarme. Y pienso en el viento que viene a mí. Permanece en mí. Toda la noche he caminado bajo la lluvia desconocida. A mí me han dado un silencio pleno de formas y visiones, dices. Y corres desolada como el único pájaro en el viento. Hermosa. La voz de Celeste, nosotros somos fans de la voz de Celeste en Casa Radio, la queríamos hacer todos, queríamos, pero hoy yo una. ¿Te acuerdas que era la voz de la enfermera de Casiali? Claro, el año pasado cuando decimos Casa Radio. Queríamos que haga más. Sí, es buenísimo. La voz es espectacular. Ayer estuvimos con Alex. Ayer estuvimos con Alex. Ah, claro. Con el padre de su hijo. ¿Qué le dijo cuando se fue? Le dijo... Llamame cuando llegues. Hoy estamos con eso. Llamame cuando llegues. Se llevan bien, Celeste de Manuel. Sí, bien. Estamos a poder de aparecer tanto. Sí, divina. Y así que, bueno, igual están todas las actrices que les dije. Arregamos un pedacito de Celeste y yo lo agarré un poco como homenaje porque el año pasado fue nuestra primera invitada. Sí, una genia, Celeste. Una genia. Y además es hermoso lo que hace. Es lo que digo, cada actriz, porque yo le decía a Damián, bueno, vos lo dirigiste. Me dijo, más o menos, porque yo les daba los textos a las actrices. Y ellas decían, bueno, esta poesía me inspira que esté, no sé, en una casa o en un parque o en la naturaleza. Entonces, lo que vemos es una mezcla. La música es hermosa. Y lo que más me gustó es eso, que tenés 24 horas para verla. No es que decís, ay, si no estoy el domingo a las 9. No, sacás la entrada y tenés un día entero para poder ver esto. Se manda también a la gente que se anota un WhatsApp con poesías de Noy, de Fernando Noy, que era muy amigo de Pizarnik. Y también se les manda una tertulia por una charla que tuvieron el año pasado a otras actrices por mail. Así que viene como un combo súper completo. Buenísimo. Gracias, May, me encantó. Ay, fíjate en el Instagram si le escribí a alguien más a May. A ver. Síganme para la beca. May, escápola. Acuérdense, para las becas. May, claro, para la beca. Camerón, que un bajo día. Ya dije, bueno, Mercedes Morán, ¿ok? Que le puso Carla, Petersen que le puso. Tano Guardiola. Ahí ama al Pachino. Ahí ama al Pachino. ¡Ay! ¿Cómo? El negro, no sé cuánto, me había estirado. Y Caprio, no me... Habías tirado uno, uno polémico, el que no se sabía quién era. Bueno, sí, ese no se sabía. Paltrow, Wiener. Exacto. Y... Ah, me están tirando muchos, sí, sí. Sí. Eh, no, real, arroba real Denzel Washington, pone... ¿Era? Denzel. Me encantó, me encantó de nombres llamas. Denzel, le voy a estudiar teatro. Sí, 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 Denzel, excelente. Fíjate bien. Me voy a fijar bien. Bueno, Mercedes Morán, Petrón. Otra vez, Carla. No, pero porque estaba... Pero fíjate, vas. Déjame un comentario. Fíjate. ¿Cuántos comentarios? Hay un montón. Arroba Leo Messi. Ey, excelente. Si ganamos la copa voy a verte. Pensé que le interesara el teatro a Leo. Ah, pará, no había entendido, porque creí que me hacían actuar, pero cierto que era muy autorreferencial. Arroba Lissi Tagliari, por lo tanto. Qué boludo. No le importa, Pachino y De Niro quiere que la nombre sea ella. Siento que tengo 13 años. En cualquier momento voy a seguir partiendo en este programa. Ahora nos mandamos muchos memes por WhatsApp, por Lissi. Gracias. Ay, me me fumes hoy. Me encanta. Bueno, en fin. Harry Tacoraca, qué programa que decíamos, ahora bailamos, cantamos. Perros.